Todos los datos irrelevantes del mundo deportivo mundial están acá Bola 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 sin Bola sin Sin manija Sin manija Bola sin manija Bola sin manija Bisa Chao Ahora sí Ahora sí Bueno Ver si nos escuchan, ¿no? Sí, sí, sí Levanta, levanta Los cositos La gente siempre nos avisa, ¿no? Espectacular Espectacular Un lujo Qué bárbaro, ¿no? Tuvimos problemas técnicos Ya estamos al aire Algo que no pasa nunca No Y que justo están hablando en la tele en este momento, ¿no? Sí, sí Bueno, estamos en el programa 596 No, no 594 594 O sea, en realidad es Perdón, es 597, creo Por los dos fallados del medio Hay dos que faltan, pero ¿Es el programa 595 este si ya empezó? ¿Es como los minutos? No, no No Este es el programa 594 Hay 593 programas cumplidos antes y se enganchan hoy Les pedimos que se pongan al día para entender, ¿no? Si no, no se entiende la trama Hay uno que no lo van a poder escuchar porque es el programa perdido Pero cuando lo quieran escuchar en los links que hay Les va a avisar que ese programa es el programa ¿Se acuerdan cuál es ese? No ¿Y hoy se agregaron dos más? Dos programas de 17 segundos que eliminaste recién Sí, sí que eliminaste recién Tenían el mismo número Creo que el fallido tuyo fueron tus ganas de llegar al 600 antes finales Sí, no Epa, perdón ¿Va a ocurrir? No ¿Hay un momento de la historia? Antes del fin de año no dan la semana Antes del fin de año no dan la semana Pero el programa se podría volver diario para alcanzar esa Sí, o bisemanal Sí, claro O hacer una semana todavía después de tomar las vacaciones Bisemanal sería quincenal Sería mono quincenal No, no, es dos por semana Recordá que tuviste un fallido vos Para mí sería emisemanal entonces En un tweet tuviste un fallido Que un robot te lo comunicó con el bienal Sí, por favor No me acuerdo cómo era El bot que me Bienal 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 o bienal Yo puse que algo era bienal Y Un bot Hay una cuenta de Twitter que existe X De X Para detectar Cuando alguien usa bienal mal usado Cuando es bianual ¿Y qué te dijo bianual? ¿Qué significa bianual? Dos veces por año Bianual es dos veces por año Y bienal es cada dos años Entonces no está mal que bisemanal sea dos veces por semana Pero creo que no existe No, no existe No existe Porque nadie hace dos veces por semana Porque son siete días Es muy difícil calcular Para que nos quede bien No, bienal de arte No, que era Es En donde se usa Es el complemento Así como Soltero Se usa como complemento Empedernido O calvicie Con incipiente Ciertos adjetivos que se usan Para ciertas situaciones Bienal Sigue de arte La Copa América Era bienal antes Mirá Ya no Ya no Era la bienal del fútbol Era la bienal del fútbol Es un arte De alguna manera Yo fui Finalista De la Bienal Bridgestone De arte joven Que comerá Copa Libertadores Claro Bridgestone Libertadores Claro Pero no En ese momento Había la Nissan Esas cosas Que había hecho el chiste Coco ¿Se acuerdan? Que tiró un muy buen chiste En un momento Con esto De los patrocinios De la Sudamericana Y la Libertadores Que dijo Ahora A este Le dice El motor de Scania ¿Por qué? No entra en la Toyota Ni en la Nissan Muy bueno Muy bueno Buenísimo Buenísimo O sea Un lamento Que no mantengan Esos sponsors Para no poder hacer el chiste Y tengo un diploma Porque fui finalista Ahí en la Bienal de Arte Que me lo dio Minardi Titular De la Estadería Minardi Ah el titular De la Escuela Sí señor Sí señor Seguramente Tremendo ¿Termenaste? Donde corría Tuero Fui finalista Claro Nadie se acuerda De lo que corría En Minardi Puede ser ¿Cómo? Tuero corría En Minardi Claro Si mal no me equivoco Miren lo que voy a decir Esteban El auto de Tuero De Fórmula 1 Que deberías iluminar ¿Cómo encontraron? ¿Cómo encontraron? Estaba en una Estaba perdido Estaba perdido Estaba perdido Y lo encontraron Ya lo buscamos Ya lo buscamos A ver Recordemos Perdón Fontanita corrió En Eurobrun Eurobrun Claramente Y luego vino Era de todo De color blanco Claro Casi Pulis Pobre Fontana Y a Tuero Lo acercó Tinelli Fue uno de los que puso El dinero Ayer murió Un ex piloto Sí En un Helicóptero rosa Sí Tremendo En el momento Las imágenes Muy Bueno Y tenemos que hablar De automovilismo Hubo balas Balas Apernía Balas para todos Balas para todos Pero que encima Parece que sabe Quién fue Y sí Yo no quiero Entorpecer La investigación judicial Entorpecer La investigación judicial Pero todo Indicaría Que O por lo menos Está Sospechado Urcera Que es uno de los que estaba Una cueva de osos Compitiendo En el campeonato Y que además Es el esposo De Nicol Neumann Sí Es el ¿De dónde lo valió? ¿De otro auto? Y seguramente No, parece que fue un mecánico Ah, muy bien Porque además fue Una baleada En plena carrera Sí, sí, sí Sí, que además Recordemos que En el automovilismo El La carrocería El cuerpo de uno Es el auto Claro Así que le dieron Le dieron de lleno Le dieron Pero no se dio cuenta Balas que pican cerca Dijo el relator Y tiró una metáfora Balas que pican adentro Sí Cuando llegó Ah, no se dio cuenta No, no Ah, bueno Caga, no Un capo Entonces no sabes Si son tiros O permitas Creo que supera Lo de Traverso Llegando con el Con el auto Perdido en el fuego Perdón No, no, no Un auto variado Hermano Un auto variado Pero mal variado Vos vas corriendo Mal variado Si te pegan un tiro En la oreja Sí Seguí corriendo Sí La bala La bala Si le pega un tiro En el tanque en asta Y explota el tanque en asta Y sigue corriendo Ahí sí Depende de qué lado venga la bala Sigo corriendo o no Claro Si viene de adelante Freno y me voy para el lado La bala Hay que tirarle a las gomas No digo O al tanque en asta Pero por ahí llegas como Traverso Si te dan el tanque La bala o la gala La gala también Pero ponen en una carrera De 100 metros llano Tenés que apuntar a las piernas Porque si apuntás acá Se apunta hacia arriba Se apunta hacia arriba En la carrera de 100 metros llano Por favor Ahí hay tiros en una carrera Y nadie dice nada ¿Por qué ahora hacen tanto escándalo? Por eso Les cuento rápidamente La historia secreta De la reaparición del Minardi De Fórmula 1 De Esteban Tuero Por favor Esteban está feliz Eso Está vivo ¿De cuánto ves esta nota? Nueva, nueva De ahora De ayer El tema es así Tuero corrió acá Corrió con Minardi En el 98 Hace el Gran Premio De Buenos Aires En una curva Parece que choca No me acuerdo Fue una mala carrera Ese coche Lo compró Un tipo Y lo tuvo Estuvo 24 años En un garage Mirá Y ahora Lo re-estauraron Lo re-estauraron Perdón Estaba poco Estaba Estaurado Esto es importante Para decir Que está Perdido Extraviado De ese auto ¿Ve a alguien Que lo buscaba? Porque si no No Sí y no No Nadie lo buscaba Mirá Pero Estuvo 24 años Entonces Lo hicieron Lo restauraron Y ahí Porque había chocado Una curva Entonces estaba Medio Baqueta Y Ahora Está 10 puntos Y anda Si uno le pone Super Infinia El auto Luce igual Que en 1998 Aunque No tiene motor Casi seguro Que no anda Pero si el resto Frenos La caja Todo Pero no tiene puesto El B10 Que se impulsaron Un Ford Que no tuvo Actualizaciones Hasta después De las últimas 3 De las 16 Y no debe Tener grabado De autopartes Tampoco Debe estar Totalmente No tiene partes Mirá No tiene puertas No tiene baúl No tiene vidrio Y no debe estar hecha La BTB aparte Y ya no Debe estar vencido Tremel Tremel Bueno Así que eso Con el autoguelismo Muy gracias Si Y también les quería Hacer una reflexión Pero como lo encontraron Perdón Me distraje Un segundo No 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 lo encontraron El tipo lo tuvo 24 años en un garage Alguien O el mismo tipo O alguien Lo decidió restaurar Abrió la puerta Y lo mostraron No no Lo restauraron Y ahora lo mueren Levantaron Estaban cubiertos En la sábana Ah mira Había un auto abajo Estaba pensando en Vieron que dijeron Twitter Nos saluda ZRomán Hola ZRomán X Claro pero es X O no Si Lo dije X Y es X Twitter Si Está pecho por eso Lo de X Claro No creo Si yo creo que si A ZRomán Le Fue cumpleaños Un saludo Le mandamos un gran saludo Un saludo ZRomán es el de Vélez O es cabeza de radio Solamente el de Vélez No es cabeza de radio ZRomán es de River Y por eso Lo pone insistente Ya hablaron Del Diablito Echeverry Si pero tuvimos una conversación Con ZRomán el otro día El Diablito Echeverry Si si Jugó muy bien El otro día El otro día Ah si pero yo no estaba Yo fui el único Que vio el partido El único argentino Todavía no De delay Por lo menos que ve Argentino Menos de 18 años ¿El único argentino con delay? No vos no lo viste todo No Estabas haciendo otras cosas De verdad Vos estabas trabajando Si es verdad Dejé de trabajar Ver el partido Está bien Estaba trabajando Héroes Cabral Cabral y después Comau Espectacular El baile Espectacular Baile de Argentina Jugó bien El Diablito Echeverry No fue el mejor Pero jugó muy bien Tres goles Y no fue el mejor Puede ser Yo estoy de acuerdo Que no siempre El que hace los goles El mejor fue el equipo Tres golazos Igual El mejor fue el equipo El primero El primero no fue el golazo Es más Comau Tiene que salir Pero no fue el golazo Hubo un golazo Ahí que la ruina El primero es un golazo El primero es un gol Que ocurre El primero es un gol No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no La salida Desde el área De Argentina Es tipo el gol De Di María Contra los ingles Y los franceses Tac, 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 tac Y después Y con los 60 metros Y después 55 Ah, perdón Y se ensucia Con el tiro del final Pero ustedes Dicen se ensucia ¿Y con qué derecho Dicen se ensucia? Ustedes no Jal No, no Yo voy a definir así Es un gol Que si Me acaban de ocurrir Tres metráforas Irreproducibles Irreproducibles Si vos lo ves Antes de ver la repetición Que es como se ven los goles ¿No? Que ya estás viendo en vivo Lo ves antes de ver la repetición Te parece La realidad Dejemos esto alguna vez La realidad es como una Premonición Es como una premonición De la repetición Jorge era por dar En el lugar Que quería Bueno Lo dijiste sin leerlo Lo dijiste sin leerlo Y Z Román dice Almirón le dejó alterada La percepción de la realidad A Kumau No Y ahora le voy a explicar A él también Ahí te parece un golaje No, pero para Si está de acuerdo Kumau con Z Román No, porque dice que no fue la primera En que vos ves El gol Que lo ves en una pantalla Pequeña De celular Quizás Decís Ah, este es un gol Pabuloso El tipo le pega De una manera Haciendo una parábola Que lo deja Muerto al arquero Después ves que en realidad ¿Puedo darme opinión? Sí Bueno Justamente lo que dice él Es lo importante El gol Es un golazo No me importa Qué opinen ustedes Sin concesiones Así como el gol De Di María Primero El primero de la final Es un golazo El segundo Es un golazo Sí, claro que es un golazo Nadie lo discute Nadie lo discute Y ahí va La segunda parte Y ahí va En el gol de David Cherry Como dice él Uno lo ve el gol Y es un golazo Ahí se termina la discusión Después uno ve la repetición Y hay un pie Que hace que la pelota se levante Pero aparece la repetición Se nota No importa El gol es un golazo No tanto Aparece la repetición En el primer segundo nota Voy a estar de acuerdo con Kumau El gol es un golazo Podría haber sido más golazo Otro tema Otro tema Eso te la puedo tomar Otro tema Eso te la puedo tomar Para vencer el link Yo voy a agregar un paréntesis El gol de Magdalena A los ingleses El final es feo Y empieza con un juego Es más asqueroso Digamos que Pudo ser mejor Pudo ser realmente El mejor gol del siglo Sí Digamos que hay algunos Que dicen que no fue gol de Magdalena Sí El final es feo El final es feo Decía que era en contra No, no Hay una cámara Que muestra claramente Sí Sí Que vino 30 años después Y sabemos como Sí, sí Que en realidad para mí En toca Inteligencia artificial Le pega a la pierna de Magdalena Ahí ya es penal Hoy se podría hacer Penal, gol, gol Penal, gol, gol Voy a limpiar ahora Con el gol de Di María Ya lo hiciste Que creo que ninguno dijo Que no era un golazo Fran Lo acabas de decir Hace 30 segundos ¿Qué pasó? ¿Cómo termina el gol de Di María? Le pega hacia el suelo Y después de pegar al suelo En la repetición Se ensucia el gol Sí Entonces no hay No hay que repetir Repeticiones No Y le voy a explicar otro tema Perdón Bueno, acá esto hay que decir Sí El caradura de Di María Sí Dice que quiso hacer eso No, no, no Sí, sí Que le quiso pegar al suelo Para que Ojalá, ojalá Porque sería hermoso Pero no Es casi imposible Vos, vos Le hiciste una canción a Di María Con todo el sentimiento No, no Podés decir que ojalá Para mí me fue el jugador de la historia Para mí No quiere decir que lo sea No, sí, sí Si vos decís Hoy estuve viendo muchos Repeticiones en cámara Muchas Muchas Muchos Videos De repeticiones en cámara Hiper lenta De goles de handball Cada peor ¿O no? Cada es peor ¿Viste? Casi ninguno Ahí hay Cada vez más siempre Si vamos a meternos en el duro No metemos lleno Casi Casi ninguno Es un gol válido ¿Por qué no hay orquíes? Siempre pisan No Siempre pisan No existe el golazo del handball No hay golazo ¿Por qué no hay arquero? Te recontra Primero Pero no hay distancia al segundo Claro Sí, pero además Casi todos pisan Y está muy bueno Porque muestran el golazo Y dice Volar es difícil Pero así se disfruta la vida Si uno no ve en cámara cuadro por cuadro Es una cagada Bueno, yo te voy a decir por qué es eso ¿Vieron cuando muchas veces hablamos del presente? Del pasado y del futuro Que es un tema que no Y es más Verlo en cámara lenta es Poner un instante plank delante de otro Y aprovecharse de la persistencia de la retina ¿Qué pasa cuando aceleras las cosas? El audio de Whatsapp en 2x Una aberración Sí ¿Qué pasa cuando ralentizas las cosas? Aparece esto Otra vez El detalle El presente se vive en tiempo real Por algo se hizo así Por algo se hizo así Y no sería más rápido el presente Exacto O más lento Pero no, no es ni más lento ni más rápido Eso sí Justo lo que El presente Ustedes dicen que el presente Dura su velocidad Es la prueba definitiva del diseño inteligente No, no, no No pudo No pudo con el gran No, porque en realidad Einstein te dice A mí no me habló nunca Einstein Es un forro Creo que está enojado conmigo Te lo dijo porque lo publicó Y eso ya es del dominio público A esta altura Se presume conocido Se presume conocido Exacto Que en realidad depende de la velocidad del observador De los objetos gravitacionales Que deformen en el espacio-tiempo a su alrededor Etcétera, etcétera Es del dominio público Sí, ¿sabés qué pasa? Es que la relatividad es el bar del espacio-tiempo Y la vida normal se juega sin bar ¿Está? Y con absolutismo Y con absolutismo No con relatividad Sí, lo hemos dicho El bar es jugar a ser Dios justamente por eso Por querer rehacer el mundo Y el mundo ya lo hizo Dios una sola vez Y Dios hay una sola Y el fútbol lo hizo en los ingleses Y acá justamente Zeta Román dice No hay que volver con la ex Ni ver repeticiones Que es un poco lo mismo Totalmente Es un poco lo mismo Y dice que el... Pero la vida no tiene repeticiones Ahora Cuando hablamos de repeticiones Hablamos de repeticiones No de compilados No, no Porque si no lo viste en el momento ¿Cómo haces? ¿Un buen compilado? No tiene repeticiones Pero además A ver, voy a ver Estamos a nada del título del programa Desde hace rato Sí, yo casi le doy No hay que volver con su ex Ni ver repeticiones Creo que es Es bueno Pero creo que no tiene movilitado Poner una frase No, no es lícito No No, porque además Si no estarían tirando los títulos Todo el día Por un segundo de fama Y ahora me olvidé Lo que iba a decir No, hablás de los compilados Porque no tiene Los compilados se ven en un X No se pueden estar A repeticiones lentas No, no Ni repetir Ay, ay Ahí son muy malas Pero están mal Están mal Están mal Está mal Como en un X A ver, o sea normal A ver, o sea normal En los compilados no Todos se ven en un X Por eso Pero los compilados también Si un compilado Muestra Muestra una repetición En cámara lenta O muestra dos veces En la misma jugada Ya no sé Vos estás diciendo No que se ven Sino que se producen O sea, tiene que estar En un X A ver, ¿por qué Cuando uno ve un partido De fútbol Se sienta en su casa Quiere disfrutar De ese presente Inigualable Que se ve en un partido De fútbol Ve un gol Ve el gol de Di María Y quiere ver la repetición ¿Te gusta el gol de Maradona A los ingleses? Sí, me gusta Bueno, justo habló algo Chota Román Del gol de Maradona El linkeo de handball Con Maradona Que le parece un poco inglés ¿Por qué nunca Vos se dieron cuenta ¿Qué esconden? Y nunca lo repiten En una X Siempre la repetición Es en cámara lenta ¿Cuál es el miedo? Yo te voy a decir No tanto el miedo Yo te voy a decir Todo se disfruta En el momento La repetición Puede servir Para ver algún detalle Que uno se le pasó Pero no para No, no ¿Sabes para qué? Yo te voy a decir No, no, no La repetición Sobre todo sirve Para el que se perdió El original Ahí está Nada más que Ahí está ¿Sabes por qué? No para buscar fallas Es como la obra del arte No Pero es ahí donde Puedo buscar fallas No para buscar fallas Pero es ahí donde Y a un referí No se lo juzga Por una repetición Se lo juzga Por lo que uno vio En el momento Claro Sí Bueno El bar es otro tema Ayer el penal de Boca Lo hablaba con alguien En el original No es penal Penalazo Digo Uy que penalazo Tremendo Es la repetición Digo Y no Rediscutible Le pega Le pega en el pie Y sale vertical Y le pega en el brazo Ni está bloqueando el tiro No lo vi No debería haber sido penal No lo vi No lo vi Claro Bueno Hablando de penales Y repeticiones Vieron lo que pasó Con Cristiano Ronaldo El número uno Sí Che Tremendo Le contamos Vi dos goles Pero no sé qué No, no No está involucrado Un gol Que le hacen un penal Sí Claro Bien A Cristiano Ronaldo El Se tira Barra se cae Penal Cristiano se levanta No Está bien No es penal No es penal No se equivoca Y el referee ¿Y el referee qué hace? Alba Amonesta Por protestar Hay que amonestar Por fingir Y por protestar Por fingir Y por protestar Y por mandarlo Por exponerlo Por mandarlo en cara Y por fingir Esa humildad Sí Y por eso Cuatro 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 Morillas Son Y ahí Lo condiciona el árbitro El árbitro fue a verlo al bar Y dijo No, no es penal Pero Sí Ojo Ojo Podés pensar que no fue penal Y después ver la repetición Y decir Ah, mirá Me tocó Ahora yo digo una cosa O podés tener otro interés Y te voy a decir algo Yo vi Por ahí apostaste A que salía 2-0 Y ya van 2-0 Bueno, lo podés tirar afuera Podés tirar afuera Yo vi el penal Yo vi la jugada Y para vos es penal Y para mí es penal Bueno, ¿sabés qué? Los hinchas del ¿Cómo se llama el equipo De Cristiano Ronaldo? Contarle a la gente No importa No sé No, no es el Alilal 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 Alitalia 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 creo que Bueno Alitijal Tiene que estar muy enojado Porque Al Nassar Al Nassar Al Nassar El sábado le di la camiseta Que le traje de Brasil A mi amigo Juan Ronaldo Al Nassar Mirá Muy bueno Bueno, por eso Cuando desafecta a nadie Del plantel Ahí aparece el Lidlal Separados al Nassar Digo, lo abortan Sí Los hinchas del Al Nassar Tienen que ver Videos en los cuales Simuló un penal Al Cristiano Ronaldo Y lo pateó Para otro equipo Pero tiene que cagar La trompada No, no Porque dicen Ahora Ahora Sí, claro O sea, vos no sentís La camiseta Bueno, y hay algo ¿Cómo lo va al partido? ¿Cómo lo va al partido? Sí, como 12 Previo ¿Vieron el gol Que hizo Cristiano Ronaldo También? 11 goles que hizo Pero el gol Se cortó Se cortó ¿Cómo se cortó? Y acá está No corre Sí, está Está en un loop Está en cámara lenta Ahí volvió Ahí volvió ¿Vieron el gol De Cristiano Ronaldo De lejos De moquillada? Sí, por algo Y hay algo Que linkea Todo esto Que es Que ayer Hubo un gol Y alguien dijo Ayer o ayer No importa Pero dijo No lo vean En cámara lenta Véanlo Mirá Es que es así Estamos hablando Del gol del año Que emuló A Cristiano En su ex equipo Del año Del argentino De ley Ahí voy a demostrar Garnacho Sí, por ahí Garnacho Qué gola Y lo festejó Como Cristiano Sí, sí, sí Hizo el salto Jorge nos mostraba Un gol muy parecido O mejor dicho De Derdio Algo parecido No te quise corregir Cuando dijiste El turco La hoja no es turco No es turco Es suizo El en Derdio Es suizo Es bastante Es parecido En cuanto Es parecido Si uno lo mira así nomás No, es parecido Sobre todo Desde la ubicación Donde hace La pirueta Es muy lejos Es distinto Y es mucho más grosso Porque es el tiempo real Es corriendo El otro es de pelota parada El otro ¿Sí? Es de un No Es pre No, no Pero la diferencia Que marca Juan Mago Uno es que el otro Lo hace más estético La va a buscar La va a buscar En cambio Garnacho la va a buscar Y llega con lo justo No, no Pero Garnacho No lo has parecido De Derdio también Estar corriendo para atrás No lo vi Pero todos hablan de que sí Es más Es igual de Wey Rui Por la camiseta En Manchester Y ustedes lo compraron Sí, sí, sí Como que llega justo a pegarle ¿Por qué lo criticó El jugador de Boca Arturo Vidal Ah, sí Lo mítico Tremendo ¿Lo escucharon? No, no A ver Tengo una amiga Hecha del Manchester United Algunos de los dos sigan Que Me ha dicho Que a A Gwen Rooney Se le canta Con la de Kaiser Chiefs Se le cantaba En ese momento Rene, Rene, Rene Sí Muy bueno Muy bueno Bueno, te contesto Porque Arturo Vidal Criticó No, pará No el gol de García Para esto También es ex jugador De Manchester También Criticó el Este juego No criticó el gol Dijo que es un golazo Espectacular Es el más argentino Y que lo estaba viendo Pero Dice ¿Por qué festeja como ? Muy bien Está bien que sea su ídolo No Después le saqué un poquito La cosita chilena Capitalista Tiene que generar Su propia marca Igual Pará 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 Vos lo dijiste La cosita chilena Está autorizado A opinar El gol de chilena Sí, sí Es verdad Este Y bueno Dice que Él tiene que Generar su propio festejo Que ya es grande Ah No me gustó Esa cosa De ponerse en Cómo tiene que actuar Un pibe Es un pibe No es grande Eso demuestra Que no Tiene que haber Programa De gente Que hable de fútbol Salvo No era un programa Estaba haciendo Un Un streaming Un streaming Peor Estaba picheando Tucheando 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 Bueno Imaginate si fueras Victor Tuccineider Volviendo al día Victor de Echeverry Primero El primer argentino Vivo Y muerto O muerto Que le hace tres goles En una competencia oficial A Seleccionado De Brasil Oficial En torneos oficiales Messi No Amistoso ¿Era amistoso O había una copa Era oficial Lo regía la FIFA Era amistoso Era oficial Era más oficial Que el amistoso Que va a jugar Cuenta para el ranking FIFA No El ranking FIFA Era más amistoso Odio cuando gana Jumado Era más oficial Que el amistoso Que van a jugar El Inter de Miami Contra Newell Ahora Que Messi va a jugar Un tiempo para cada ¿En serio? Espectacular No es reglamentario No es reglamentario En febrero En febrero se viene ¿Cómo lo titularon? Era malísimo Pero bueno Anda El clásico De los viejos Que se están por retirar El Inter de Miami Contra el Alnazar Alnazar ¡Ah! ¡Muy bueno! ¡Qué guay! Muy bueno Muy bueno Hablamos de eso Ayer ganó El Equipo Del muñeco Gallardo Dos a uno A uno Ah, creí que a cero Creo que dos a uno Pobre De André Teniendo que parar A Talisca ¿No? Ya tiene recuerdos de eso O sea que el muñeco Ya agarró De los brujos Sí Ya agarró el muñeco Y ya empezó Sí, ya van dos partidos De hecho Dos partidos Ah, tremendo Empató y ganó Dos a uno Pasó a octavos De final de la copa O pasó el partido De octavos a cuartos Bien Y saben La polémica que hay En Turquía En estos momentos Se confirmó Arabe Saudita 29 de diciembre La Supercopa turca Se juega La Tazana del Fenerbahce Por primera vez En la historia Fuera de Es el Madrid De Sí De De Sudamérica Así es Sí Bueno Pero pará No terminamos con Estamos en la venta Estamos en la venta Ah, bueno ¿Qué vamos a tener hoy? Un informe Mundial sub-17 Mundial sub-17 Panamericano del dodgeball Terminó el Panamericano del dodgeball Para el que no sabe que sea todo Es el quemado O balón prisionero Buah En Chile Que te lo tradujo Quizás tengamos Un perfil Quizás tengamos Quizás tengamos Un perfil Es muy especial Que es Conocer a los dos equipos Que Están en la final Para disputar un ascenso En el fútbol argentino Tremendo El ascenso ¿Qué sabemos de Riestra? ¿Qué sabemos de Deportivo Maipú? Nada Nada Realmente Nada Y Para de Riestra Hace algo Algunas cosas Las balas A Pernia Que ya lo dijimos Así que ya está Eso por mi parte Pelé campeón Pernia Están los para Panamericanos También que no sé nada En Copa Argentina A Boca quedó eliminado Y en este momento Se está jugando La chance De poder entrar a la Copa Libertadores El año que viene Está complicado Sin jugar Sin jugar Ayer ganó Por eso tiene chance todavía Pero perdió Contra Estudiantes Un partido en el que A los 15 minutos Quedó Perdiendo uno a cero Y con un hombre menos Y lo dio vuelta Sí En un momento Pensamos que iba a ser Una jugada magistral De Sarachi Al dejar a los contrarios Con uno más Pero no No resultó Ser una jugada magistral Sarachi no sería tal vez El crack Que uno pensaba Ayer jugó muy bien Yo creí que nunca más Lo iba a ver Con la camiseta de Boca Que de alguna manera Había emulado A Fran Fabra Que nunca más Lo vamos a ver Con la camiseta de Boca Por ahí trató de sacrificarse Para que juegue a Fran Fabra Justamente Tal vez Y ayer jugó De titular Y fue muy bien Sí Mandamos saludos a Inés Que va a ir hablando de Mendoza ¿De qué equipo de Mendoza es ella? Ahora le vamos a preguntar Que es de Independiente de Bavia Bueno Porque eso venía a decir Podemos llegar a tener Dos Tres Tres Podemos estar Hay dos Confirmados Y estuvimos a punto De que sean cuatro Porque Gimnasia de Mendoza Quedó en el reducido Ahí en cuarto Hay cuatro equipos De fútbol en Mendoza O hay algunos Que es el mismo Hay cinco y más Cinco De alto De altísimo nivel Y hay un sexto Que hoy Del cual Hoy vamos a hablar Cuando hablemos de deportivo Hay uno muy importante Que es El deportivo Gutiérrez Ese Es el sexto grande De Mendoza Para mí Para mí El deporte de Mendoza Históricamente Es El hockey sobre patines En el cual somos Potencia mundial San Juan San Juan Y Mendoza Sí Mendoza también En el cual Ahí se dice Andes Talleres Voy a atender a Hank No dijo que La provincia más importante Para el hockey Era Mendoza Dijo que el deporte De Mendoza Es el hockey Totalmente Estaba equivocado igual Pero lo dijo Y Nace dice que Ama a Di María Su jugador favorito Junto con el Piojo López Y Rambert A Rambert Me parece muy bien Perdón A Rambert No lo pongo en esa tríada Se llama tríada Sí Pero sí al Piojo López Yo al revés Lo saco Delantero goleador De ley Toda la vida Piojo López Un tipo que era capaz De pifiarle la pelota Al rematar Y Rambert Un tipo que fue Jugó En tres grandes Un burro Un burro total Un burro total No Hay gente que ya Por ser jugador Tienen prohibido No pueden pifiar Esa puta Sí El Piojo López Era un burro Total pero Un jugador muy veloz Efectivísimo Y ha hecho Me quedo con Con Un piojo López Con el Quino Que fue a jugar a Australia Sí Con Zimbolz Con Zimbolz El Piojo López Estuvo un año En el Valencia Donde ganó el campeonato Al Barcelona Ídolo total Que quiero que en dos partidos Le hizo seis goles al Barcelona Una cosa así Y llegaban a la luna Y quedaban en la luna Inclusive en dos partidos Contra otros equipos Que eran el Barcelona No, no Un gran jugador Fuerte lo que estás diciendo Decir un gran goleador Y listo No entramos en tanta Discutir Sí, gran goleador Está bien No tenemos que seguir discutiendo Se nos empajó el Rambert En cambio Jugó en River En Boca En Diver En Diver En Diver En Diver En Diver En Diver No Lo que pasa es que Ramón Díaz Lo cambió para siempre Haciéndolo jugar de otra cosa O sea, era el que Generaba espacios Para otros jugadores De hecho Hacía más gol Hacía más gol El Diablo Monserrat Que Rambert En ese River Gracias a Rambert Recordamos que Nada que ver Generó su marca Sí Como pide hoy Arturo Vidal Con el festejo del avioncito Le hizo un gol a Dios Le hizo un gol a Dios Para mí Yo pensé que decía El gol a Dios Para mí Es de los pocos Que le hizo un gol a Dios Bueno, sabemos A tal vez Que se sepa Que se sepa Y tenemos una foto De De Jorge Con Rambert En la ciudad de Ligoa Haciendo el avioncito De Rambert Abajo de un teatro De un teatro Y tengo una foto Con Rambert Que la he traído Acá En 2010 La traje Mirá Bueno Para dar información Simplemente quiero decirles Que se jugó El Panamericano De Dodgeball Claro Aquí en Argentina ¿Dónde se jugó? Se jugó Bueno Las fechas finales Se jugaron en San Fernando El Poliportivo 1 Y no me acuerdo Las primeras Porque esto Fueron 5 días Los últimos 3 días Se jugó en San Fernando Y los primeros No sé si en Parque Chagabugo No sé en dónde Hay que decir Que quizás Hablando de provincias Y deportes Nacionales De cada provincia El Dodgeball Será el deporte De La Rioja Mirá Hubo selección De distintas modalidades No sé mucho Lo que sé Es que Argentina Llegó a las finales Con Canadá Un grande En Dodgeball Ganó Canadá Ganó Canadá Pero bueno Se jugaron los Panamericanos Con 8 selecciones Así que Un gran saludo Mirá Ahí está En caseros Se jugaron las primeras Las fechas Ahí está En el sedente casero Porque ahora me acuerdo Bien Espectacular Una competencia Buenísimo Porque A ver Subí Subí A la piche Todas las fechas Se jugaron En la provincia De Buenos Aires Y La Flyer Tiene el obelisco Perfecto Claro Perfecto Bueno El Dodgeball Como bien decías Es el quemado También conocido Como balón Pisionero Y bueno Es un título De una canción Balón Pisionero Vaná Sí Y se juega De modalidad mixta Lo he visto Ese balón Se usa para jugar Se usa para jugar En los labios Con partidos Claro Y tiene gran Acepción entre La chiquilina Ada Que juegan A este Hay un tema belga También que es balón Pisionero Pero con deporte Claro Así que bueno Felicitaciones a ¿No tienen Apodo? Ah bueno Hay que empezar Entonces para mí O se le llama O los grillos Los 1500 El Dodgeball Tiene que ser Los 1500 Los amantes religiosos ¿Por qué? Sí Porque Tienen manos Y tienen cosas Yo Al Dodgeball Justamente Y su nombre Lo indica Lo asocio Más con la Elusividad Que con Las manos Las liebres Los zorros Tal vez Puede ser Bueno Y si quieren Saber algo Más Si quieren Les comento Quienes están En la final ¿Qué se juegan En las semifinales De la primera B Nacional Para ascender A la A Pudimos vivir Riestra Almirante Brown Ah de Fútbol Asociación Estás hablando Con un expulsado Los dos minutos Uy Tremendo Un amostado Antes de que empiece El juego Tremendo Proyectiles Todo Todo Y terminó ganando Riestra Pero además Ganando tranquilo Ganando bien Y estuvo para Aumentar la diferencia Increíble Y el jugador Expulsado Los dos minutos Quería llevarse Alguno Lo amenazaba A cualquiera Tenía una merca Encima Y esto corre Por mi cuenta Así que Va a enfrentar A Maipú Que venía perdido Con estudiantes De Río Cuarto Y se ve que Lo dio vuelta Y clasificó A la final No empató En el último minuto Y pasó por Y eso Lo mismo Por ventaja Deportiva Juega En Maipú Juega El Recordadísimo Y ya veterano Rubens Zambues Exactamente Figura total Alguien fue expulsado En un River Boca La famosa anécdota Ah claro La hermosa Ah ya la contaba No 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 Al aire No al aire Donde El mellizo Va y le dice Che boludo Te expulsó Te expulsó Y el otro Va y le puse al árbitro Y la expulsó No lo había La expulsó Que evidente Bueno Me parece que Eso habría que explicar Cuando hay que explicar Profecía autocumplida Es el mejor ejemplo De la historia Si en realidad No es autocumplida Pero no la cumplió Sobre sí mismo La cumplió sobre otro Para usted fue expulsión O del jugador ¿Sabes que la vi Un par de veces? Y lo odio tanto a Riestra Que no la veo más Pero me parece que no es Claro Pero después las hizo todas Igual La posición Para que Se entiende Me parece que va mal Pero ni lo toca Para ser Nacional B Para ser Riestra Para ser Riestra Podría ser una manilla Tranquila Bueno Si quieren conocer Un poco más a Riestra El equipo que puede llegar Por primera vez En su historia A la primera A Y este va a ser El partido más importante De su vida Porque el máximo logro Que tiene Riestra Es un subcampeonato En Nacional B Y no tiene demasiadas Temporadas en Nacional B Es un equipo que anima Habitualmente De la primera B Metropolitana Pero en los últimos años Estuvo unos 5 años En Nacional B Mirá Y es un mejor momento Recordemos que Es el equipo de Team Fale Sí El Este Póltale a quien es Team Fale Por ejemplo Quizá nos está viendo Esa gente de Uruguay Que hoy me quiero mandar Un saludo A A A A A A A A Son de los socios Pero tienen A un Team Fale Detrás Sí Vamos a ser sinceros Talleres es un jerezamiento No sé si hay que ser tan fino Tan fino hay que ir a talleres Viestra Ustedes dicen que Independiente River Boca No Son de los socios Son de los socios Son de los socios Sí 100% El domingo lo vas a ver O sea Bueno Pero Viestra está manejado Por un arquero Del ascenso No como argentino Gol de Salonenso Mirá vos Eh Team Fale Estuvo 70 días preso Por la Organización de la Fiesta electrónica Time War ¿Se acuerdan? Muertos Murieron Cinco Cinco jóvenes Eh Tiene Es abogado Y tiene Entre clientes A Barras de Boca Y de River Ah Ya era vínculo Con el fútbol Sí La parte no discrimina Y además Es el dueño De la SPID Sí Que es el auspicio De Riestra La bebida energizante ¿No? La bebida energizante Eh ¿Se bajó Rafa Diceo De su candidatura? Sí ¿Vos no sabés Cuánto me costó Explicarle Me contás Sí Yo estaba con Con extranjeros Viendo la gigantografía ¿No? De Rafa Diceo Y explicarle quién era Y a quién se estaba Candidateando Se candidateó Para ahora Que despían los votos Eso es otra cosa ¿Ves? Está bien Es un barra brava Pero si uno va A los presidentes De cualquier Salvo contadas Excepciones Son ex barra brava Pistolita Gámez Muchos Chiquitapia Y otros son El puntero de la ciudad El político de la ciudad Tal vez la diferencia Es que no vienen De cumplir una condena ¿No? Claro Porque por ahí Tiene la protección suficiente Para nunca ir preso Solo por eso Claro De hecho ¿Cómo se llama? ¿De quién? De Stinfales No De Diceo Diceo Está en paz Con la ley Ya cumplió su condena Está limpísimo Puede presentarse a presidente Es el país Recordemos que es el que En el documental este Dicea Mira ahora lo llamo A Stornelli Y No Fiscal Nación Y le dice Bueno Arreglaba ahí Como hacer las cosas Bueno Riestra ¿Saben cómo se llama? Club Riestra Asociación De Fomento Barrio Colón Mira Se llama Riestra Porque sus fundadores Se juntaban en la lechería De la calle Riestra Mira Yo no sé cómo este dato No lo tiene su rival ¿No? Como para usarlo más Claro Que su rival Es Su clásico rival Sacá Es Zacachispas ¿No? En lo que se conoce como El clásico De la lechería Habría que ver dónde se formó Zacachispas No quieren levantar la perrisa Zacachispas El equipo de fútbol Con el mejor Community manager Sí Community manager Tiene premios Riestra Le llaman los malevos de Pompeya O los blanquinegros Son de Nueva Pompeya Pero tienen el estadio En Villa Soldati Es el clásico malevo El que tienen contra Zacachispas Un Este Club fundado en el año 31 Ah ¿Quién estaba? Plinio Eso te iba a decir No Que había sido fundado en el 31 Los de Riestra Le llamaban al grupo de muchachos Que fundaron Que se juntaban en la calle de Riestra Que fundaron este club En el 53 Consiguió su primer título En la primera D Y después Bueno Tuvo algunas idas y venidas Ascensos y descensos Ascensos y descensos Y les quería decir No sé si es acá Creo que sí Que una de sus máximas Figuras históricas ¿Sí? Bueno, el máximo goleador histórico Es Jonathan Herrera Mira Muy bueno Que además es uno de los más partidos disputados Tiene 104 goles Jonathan Herrera Eh Apodado El Sultan Dinamita El Sultan del Ritmo Dinamita La Bestia Otomana Bueno Y el Talibán del Gol Bueno Pará Hay que encontrar Por qué todas esas referencias A lo túrquico Sí Qué lástima que no esté acá Marcos Un gran Seguidor de la carrera De Omar Jané ¿No? Sí Hoy juega en Ferro Debutor del Centro Español Pero claro Fue el máximo goleador En la etapa Que estuvo a Riestra Más Tengo un informe Sobre máximos goleadores Ahora que me decís No Juego por dos motivos distintos Jugó también en San Lorenzo Y en Independiente Por lo menos Formó parte de sus planteles Ese es el máximo goleador histórico Pero en el quinto lugar De máximo goleadores históricos De Riestra Está Cristian Buglione No No En serio Jugador nacido en Ciudad de México Mira El mexicano Buglione Que juega como delantero Debutó en Centro Español Jugó en Zacachispas Tiene 48 años Sí O sea El clásico rival de Riestra Jugó en Zacachispas Después fue a su tierra Natal A jugar en Tecos Mira Después jugó en Nugano Jugó en Sports Salto En Liniers En Victoriano Arenas Y se retiró en Riestra Siendo el quinto goleador Y es hijo De Buglione De Daniel Buglione De Huracán Que formó parte del célebre equipo Del 73 De Huracán Que jugó Solamente en Huracán Y en Tigres de México Claro Tiene 48 años O 49 O 47 Jugó en su infancia De adolescencia contra mí Mira 45 años tiene El ángel mexicano Lo apodan a Cristian Daniel Buglione Hijo Hijo de Daniel Alberto Buglione Que tiene 75 años Y que Formó parte del célebre equipo De Huracán Bueno El estadio se llama Guillermo Laza Jugar Perdón Jugar en Tecos Es jugar con mucho cuidado Sin poner la patita fuera De nada Y se va a enfrentar ¿Qué suele ser tacos? Puede ser No, pero en México Tacos es otra cosa Claro Más incómodo Con el tacos En México que acá Y se va a enfrentar El club deportivo Maipú De Mendoza La provincia Capital del fútbol Casi ¿No? Porque tenemos a Gold Cruz A Independiente de la área Allá en la A Sí Es posible que Maipú Hacienda la A Gimnasio de Mendoza Se quedó muy cerca Después de San Martín de Mendoza Que no sé dónde estará San Martín, claro Sí, señor Tampoco jugó nunca Maipú En la primera A Apodado el Botellero El Cruzado Y el Super Depor Bueno Fundado del año 27 Y miren esto Bueno Jugó en la primera B De la Liga Mendoza El Botellero Y Gold Cruz Es el Bodeguero Claro Bueno, son todos De hecho Ahora vamos a ver algo Yo tengo para contar algo Ahora que estamos de hace Tensos cuando terminemos Con esto Sí Que en algún momento Pasó a llamarse Hablando del encuentro Pasó a llamarse Maipú-Giol Claro De la bodega De la bodega-Giol Claramente Y en algún momento Y esto Lo hemos vivido Con Atlante y Argentino Juno Lo hemos vivido Un poco Se unió La Nuzi Sí Atlantino Se fusionó justamente Con el Gutiérrez Sport Club Humahu Mirá Que es su clásico Reval de Maipú Ah Los dos equipos más grandes De Maipú Tuvieron fusionados Menos de un año duró Porque la gente Recordemos que Godoy Cruz Antonio Tomba Eran dos equipos Fusionados Exactamente Y recordemos que Por ejemplo Muchos de los equipos Turcos Aparecen cuando se forma La Liga Nacional Funcionando Funcionando Todos los equipos De la provincia ¿Sí? Por eso Transopor Es bastante reciente Bueno Uruguay tiene No es exactamente así Pero A Pero tiene sus seleccionados De departamentos Claro Realmente El fútbol del interior Era totalmente amateur Y jugaban En lo que es La asociación De fútbol Del interior Y No había equipos Del interior En el fútbol profesional Y eran muchos equipos En cada provincia Claro Cuando se fundan Los equipos Hay una suerte De fusión O de colaboración Del resto de los equipos O de capitales Claro Como para que Haya un equipo Jugando en la primera ¿No? Bueno Fíjense Que es el primer equipo Mendozino Que llegó a la B Nacional ¿Sí? Sí, de acuerdo Maipú Maipú Mirá ¿Jugó el Tero y Carlos En Deportivo Maipú? ¿O estoy flasheando a cualquiera? No lo sé Lo que sé Es que ahí salió Enzo Pérez Esto se sabe De hecho Él prometió Volver Entre otros jugadores De la talla D Tenía alas El Ptero De Carlos Bueno Raimundo Orsi Fue técnico Pensé exactamente Por aquí Lo hizo más difícil Raimundo Orsi Fue técnico En los años 50 Cuando se ganaron Los primeros Campeonatos En En divisiones En ligas menores Y bueno Carlos Sperduti Enzo Pérez Pedro Valdemar Manfredini Primo Palazzo Fue líder Lo de los 50 Roque Avalay Avalay Roberto Jaime Corro El hombre sin miedo Sergio Siboleto Y justo Huicha Molina Que es otro De los internantes De esta De esta institución Cuya máxima goleada Es un 7-0 A Mandillú Mirá Y la Más La mayor goleada A ver en contra Ah no lo tenemos No lo tenemos Bueno así que eso Yo quiero Yo quiero contar una anécdota Ya que estamos hablando De ascenso Y jugadores Permitimos un paréntesis Porque nombramos Saltero y Carlos Y jugó en Atlanta No Jugó en Atlanta Sí Y en Villa Crespo Le cantaban que era El hermano de Pelé Mirá Jugó en Atlanta El estudiante de La Plata En San Martín Tucumán Lanús Platencia Y Huracán Mirá Y el anú Lo recordamos todos Más que nada Y un poquito Pero después pasan más cosas Pero después para dentro un rato Bueno Yo les quiero contar esto No sé si se los conté Ya en privado Pero el otro día Tuve que tomar Un parcial Hacerle el favor A una Colega docente Que estaba en un congreso Entonces Heredé por un par de horas A Su comisión Entonces bueno Tengo un parcial Pero ¿Qué significa? ¿Los vigilaste? ¿Mientras hacía el parcial? Hizo un parcial No, no, no Lo hizo ella Pero Yo se los iba a corregir Porque no había tiempo Todo Entonces Pero no conocía a esa gente La estaba viendo Por primera vez Claro, sí Y se acerca Una chica A entregar su parcial Y vio su apellido Staxuk Sí S-T-A Z-C-C-U Román Z-T-Román Bueno Staxuk Y claro A mí lo le digo Vos sos algo de Del 9 De Central Ballester ¿Qué? Me dice Digo No puede ser que no sea nada No hay tantos Staxuk En Argentina Yo los conozco a todos Somos una sola familia Digo Sí, sí Digo Un tipo Alto Dice Todos en mi familia son altos Pero nadie Juega Nadie juega al fútbol Digo Sí, sí En los 90 Digo Un goleador Muy importante Digo Es más Había una bandera Que decía Los sobrinos del tío Staxuk En Central Ballester Que era famosa Para, para, para Decían los sobrinos del tío Los sobrinos del tío El tío Staxuk Era la bandera Por eso le dije Quizá le decían el tío Digo Pero no estaría seguro Ah Me dice No, no, no Hasta que Bueno Busco Digo No, no Esperá La chica Quería saber Por cuánto tenía que No, quería saber Por cuánto tenía que Multiplicar el volumen inicial Y la concentración Para resolver esto Y yo Decía Ah La historia de Staxuk Sí, sí Entonces No, pará Que lo tenía que ver Y cuando me da foto Dice Ah, el primo de mi papá Ese tío Sí No está conectado ¿Cómo puede ser? Lo rompiste todo No hay colección Wi-Fi Ah, sí Ah, sí Mirá Se cortó Intendé completamente Igual Una picardía Pero ahí En lo que vos nos contaste Datos No le dijiste Pero se va a cortar Ella me dijo Que usted era hincha Le gustaba Y digo No, yo más bien Lo puteaba Digo Porque Dijiste que sería La campaña Sí, sí Ahí puse datos Si querés Sumate a mi No, yo ya le puse lo mío Pero Che, ahí tenemos Participación Mirá Nos está hablando Juan 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 Pedro Sí Sí Tiene mucha razón Sí El equipo donde jugaba Juan Spil Entre otros Bueno Juan Pedrosa Ten chato, ¿no? Juan Spil Sí Juan Pedrosa Que es Otro ejemplo Neopullano Sí, contámelo Físico Que ha Investigado En Italia En su momento Que hoy en día Dirige Investigación ¿No? Es con Es mi superior Ha hecho banco En Mar del Plata En uno de los principales Equipos de básquet Mirá Ha llegado a salir Muy bien En partidos Oficiales ¿No? Claro O sea Querés que es un jugador Sí, sí, sí Jugador de De básquet Sabe muchísimo De básquet De todas las ligas Sabe estas cosas No sé cómo hacer Para Ahí está Ya estamos Sí, volvimos Se cortó internet Qué duro Los esfuerzos Con callarnos Dice Inés Que se perdió El final de la historia De la alumna De la alumna Ah, bueno Que sí Que era Cuando le muestro La foto De Staksuk Dice Ah, el primo De mi papá Dice No sabía que jugaba Al fútbol Una chica Aparte Imaginate Debe tener 19 años Está en primer año De la facultad Esta chica Igual está mal Tiene que saber Totalmente Tendría que saber Es que no podés No Hay que hablar más Además Te voy a reprobar Por eso No, no Por favor No porque no era Tu clase Si no No, no Yo la corregí Está bien Pero estaba Subrogando Era, claro Estaba siendo Un docente Subrogante En ese momento Y bueno Y eso Che Al bardo Le decimos Acá vamos a leer Tu comentario Que habla Si ya sabemos Lo que pasó En los Juegos del Pacífico Decimos que no Y que nos cuentes Que nos cuentes Yo mientras tanto Les cuento Mientras Conceso Que pasó Con el periodo de Carlos Sí Fundó un club Bueno ¿Sabes de En dónde? En la Barriga Ah, mirá ¿Sabes cómo se llama el club? Y Carlos Club No, embajadores de la Barriga Mirá Lo fundó porque veo que el nivel Era muy Muy flojo De los chicos Juegan al club Lo que no había No sé qué Y lo fundó en 2000 Este Algo 2006 Ahí está Eh Su dirección es Avenida Avellaneda Independencia No tiene teléfono Ah, bueno Tiene Y Disfrutó por penales En su historia El Federal C 2017 Donde tuvo una gran campaña Y fue invitado por mérito deportivo Al Federal B Pero pasaron más cosas Con este equipo Tiene su estadio Que es el estadio TT Dicarlo Clemente TT Dicarlo Pero vamos a lo que nos importa Un equipo que involucra Alguien muy fanático Ahí en este En este Grupo humano De este equipo No es Olimpo Pero Olimpo está involucrado también Si yo digo El nombre Facundo García ¿Le suena? A mí no Es un amigo mío Tuvimos un compañero De ese nombre Mira Tuvimos un compañero Ah, tuvimos un compañero De ese nombre No hablaba de ese Yo conozco a otro Eh El guitarrista De No Talent De Facundo García Vos lo tendrías que conocer Eh Hayat Ya Ya me Porque jugó No sé si jugó en realidad Pero Fue transferido En los subdirechos Penativos Al Leganés Tremendo De España Y no solo eso Embajador en la OLAB Le hizo un juicio a Olimpo Por 70.000 euros Por incumplimiento de contrato Por esta transferencia Mirá Reclama un porcentaje Por la venta De los derechos federativos De Facundo García Al Leganés De España Tendido a una negra A penar el fallo Esto es A principios de este año Poquito Casi nada Ni debe haber Quisado España Facundo García Tal vez por el juicio Por el juicio Tal vez por el juicio El 2 de marzo pasado Fue fechada La sentencia Donde le dieron Condenaron a Olimpo Justamente a pagarle En términos de 10 días 15.500.000 pesos En ese momento Hoy No sabemos Más los intereses Que empezaron a cargarle Un estrés Se pasaba Todo esto por Facundo García Que jugó en Olimpo Y que después fue vendido Al Al Leganés De España Aprovecho para decir Que Leganés Este fin de semana No pudo ganar Empató Tras ir perdiendo 2 a 0 A los 15 minutos Perdida 2 a 0 De local Contra el Racing De Ferrol Que viene De ascender Y está Haciendo un Campañón Y le dieron Un penal A favor Para algunos Polémicos Tonto En principio Penal Y expulsión Y Logró empatarlo Antes del final Del primer tiempo Y en todo El segundo tiempo Lo peloteó Al rival Pero no pudo Ganar Ahora quedó Con 4 puntos Diferencial Está bien igual Es una buena Diferencia igual Pero bueno Sigue bien Tengo Perdón Las declaraciones Del presidente De Olimpo Cuando hizo la venda Esta venda Fue histórica Fue la primera vez Que Olimpo Vendió un jugador propio En forma directa Al mercado europeo Al Facundo Garza Propio entre comillas No propio Era derecho Aparte de otro Tenía parte de otro Pero propio No hubo intermediario No pasó por otro Equipo en el medio Y lo primero que dijo Mauro Altieri Cuando se convirtió La banda Fue La gente De dejar de pensar En forma chiquita Es necesario Pensar en el beneficio De todos Por ejemplo Cuando llega a Argentina Lo primero que tenemos Que hacer con la Comisión de lectura Es ir hasta La barriga A charlar A regresarle Y apagarle A embajador El club Donde salió Facundo Pero parece Se olvidó En el camino ¿No? Breaking Quedé puntero solo En la En la Porra turca Sí, sí En la porra turca Vos sabés que Todos me tiraron Al bombo En Brasil No me avisaron Que tenía que jugar Mentira Te dijimos Te dijimos Te dijimos Dice Para que te lo busco Lo buscó media hora En el celular Uy no está Para mí lo había dicho Este Es probable Que tengamos un móvil En cancha de Racing Tremendo En este momento Y mientras esto sucede Les completo la información Del clásico Maiposino Sí Porque les hablaba De Gutiérrez Sport Club Que es el clásico Que fíjense Que hay un séptimo grande De Mendoza Con quien también Tiene rebelidad Que es Huracán Las Heras También El séptimo grande De Mendoza A Gutiérrez Sport Club Que tiene un escudazo Espectacular Le dicen El cele El celeste ¿Qué es celeste? O perro Ya vamos a A ver Por qué Eso es un Perro y celeste Me lleva a Arbarelo ¿No? El gran delantero De Belgrano de Córdoba Claro También Perro es una forma De decirle a la gente Muy común en Chile ¿No? Casi perro Sí Acá ahora se usa ¿Eh? Sí Perry 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 Nada Ya tiene otra mano Uno de los fundadores Uno de los fundadores Estaba vivo Cuando salió campeón En los años 80 Y estaba muy emocionado Por informe Y dijo Se detenció Una celeste Inolvidable Que fue Algo así como Bueno No la encuentro Pero Les voy a decir que Hablando de bodegas En Mendoza Claro La bodega López La conocida Bodega López Le dio dos terrenos Para hacer la cancha De Gutiérrez ¿Eh? Así que Gutiérrez ¿Por qué se llama Gutiérrez? López Gutiérrez Gutiérrez se llama así Porque está En General Gutiérrez Provincia De Mendoza A partir de Maipú Debe ser El estadio se llama General Gutiérrez También Y Para completar esto ¿Por qué le dicen Cele O por qué dicen Perro? Tengo toda la explicación Hay que decir que Maipú Lo tiene de hijo Gutiérrez Los celestes El apudo es Simplemente por el color De su indumentaria Nunca lo hice Previsible Siendo el único Equipo mendocino Que utiliza este color Otro récord ¿No? Tenemos un Perdón Tenemos un móvil Si adelante Vos ¿Cómo les va Muchachos? ¿Es el lugar de los gestos? No se escucha la mierda Ponelo más cerca El grabador A la fuerte Más cerca del grabador Por favor ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Si Estamos con Rufo Estamos con Rufo Una de las personas Que estuvo Bueno En boca de todo el mundo Esta semana Y si Le están por dar una patada En la gente Ahora viene a volar Sin manija Ahora viene Hoy En estos momentos Se está ocurriendo El último programa De Maga No se si saben Que cierra hoy Maga Y bueno Rufo estaba buscando Una changa Con nosotros Exacto ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Exactamente Saben que a partir Del 10 de diciembre Quien les habla Se queda Oficialmente Sin trabajo Una de las primeras cosas Que anunció El presidente Es que los medios públicos Cierran Y quien suscribe Está Trabajando Justamente En el público Así que Uno Como dice Franchela ¿No? Uno No puede Cambiar su pasión Así que Las cosas Que uno Lo queja Pasan un segundo plano Vos no juegan En la academia Vas a tener ¿Qué dijo Franchela? ¿Es una nena En la radio? No Ojo Igual El 10 de diciembre Calculo que no va A terminar de trabajar Es domingo Aparte Puede que Que dures Un par de días Meses Y quien sabe Años más Te digo Igual ¿Cuándo trabajo? Igual Igual hay que ver Si nosotros Hubiéramos sabido Esa promesa Quizás Sacaba más votos ¿No? Todavía Mi ley Rufi Pasé por Lanmat La semana pasada Pregunté Si podías volver Me dijo Que no te querían ver Qué movilazo Por Dios ¿Querés decir algo? ¿Querés hablar De algo? Trabajar es otra cosa Como bien dicen ahí Pero bueno En esta época En donde todo Se torna más confuso Uno puede decir Que trabaja En la radio pública Por Bueno Hablar dos horas Y básicamente Por dedicarle tiempo A gente Que está del otro lado Como viendo Hacer un Twitter Que le dedica Lo más valioso Que tiene A otra persona Que es su tiempo Entonces Yo soy leal A que me dedica Tiempo Por ende Uno Tiene que Que reconvertirse Clarísimo Ojo que yo tengo Una Play 5 Creo que eso es más valioso Eso puede ser Sí Bueno yo hace poco Me compré una computadora Gamer Y también puedo Tentar La nuestra Pero bueno Estoy en este momento En la intersección De Alcina y Colón Previo a la entrada Al estadio Presidente Pelón Otro era conocido Como el Cilindro de Villaneda Para ver El partido Que va a disputar El equipo local Acá en la Racing Club Contra Begrano Te hago Tremendo Una consulta Juan El otro día El domingo Sin ir más lejos Estuviste consultando Por parrillas Y te mandaron A una cerca De mi casa Sí Al litoral Al litoral Fuiste No No Porque sabés Que los forros estos A mi amiga No sé si puedo decir Nombre Acá Se dice en marcas Que me recomendó Varias otras Y finalmente Terminamos incurriendo Con mi pareja actual En el restaurante Que vamos siempre Los domingos No sé si ¿Cuándo es Marcas? Sí, sí, sí Al pedo Preguntaste entonces No, preguntaba Porque estaba antojado De comer Pero Voy a decir una Y finalmente resolvimos Por ir al lugar de siempre Que no pase Hiciste bien Porque los barcas Te mandaron una parrilla Que está cerrada Los domingos No sabíamos Muy mala gente Él preguntó Una parrilla Por eso Muy mala gente ¿Por ahí quería ir Al otro día? Bueno Claro Podemos ir ahora Normalmente uno Consulta Lo que necesite En el momento Claro Juan, algo más Sobre el color De Racing Lo que estás viviendo Bueno Mucha gente Que está llegando Al estadio Ya bastante Entrada Ahora Están haciendo La noche y media Pero la gente Está cerca Niña De Cielo Blanco Estó arriba De Cielo Y estoy cerca De muchos puestos De comida De estilo estadio Como puede ser Un choripán Una hamburguerita Una boniola Yo por el momento No consumí nada de eso De paro Estoy tomando Una cerveza De marca De un barrio Ponernos dos cosas juntas Boludo Agradezca a la verdad Y ponernos juntas Ese no es el otro No importa Gracias Gracias Juan A ustedes muchachos Cualquier cosa Se comunica conmigo Por supuesto Tenés prioridad Cualquier cosa que pase En Cancha Racing Nos avisás Serán informados Hasta luego Gracias Será Juan Rufo Desde la Cancha Racing Que bien que se escuchó El saludo Ese último saludo Creo que se le ha escuchado Pero de ser Escuchaba bien todo No se preocupes Si Se escuchaba bien Estuvo espectacular Y les decía ¿Por qué le dicen Los celestes a Gutiérrez? Porque tiene la camiseta celeste ¿Por qué le dicen Los perros? No Claro Este apodo se debe A la garra Y la entrega Que siempre tuvieron Sus jugadores Y otra razón Es que Vino un circo Con muchos perros Como que una es positiva Y otra negativa ¿No? De alguna manera Sí Y la de la garra Y eso Le pararon Hay 32 animales más Que podrían haber sido Yo creo que es por el circo de perros Al algún momento Dijeron Son unos perros Y después Lo que hicieron Justi Como ya le quedó Los perros Dijeron La garra Muerden en todos lados La banda de la Buedo Le dicen también Porque es una calle Donde está Está cerca del estadio ¿No? Y también dicen Gutiérrinos Bien A los hinchas de Gutiérrez Y a los habitantes también Haciendo referencia Al distrito de Gutiérrez ¿No? Donde se encuentra El departamento De Maipú Es una de las hinchadas Más populares Del departamento de Maipú Así que ese es Gutiérrez Una de las hinchadas Sí Y hasta aquí Bueno y les puedo leer Leer La letra del himno Dale Por favor Se van a sorprender con algo En otra época Lo hubiéramos cantado al final Hablamos de Celeste ¿No? Sí Ustedes A Temperley ¿Cómo le dicen? El Celeste El Celeste Y a Uruguay Y a Uruguay La Celeste Ahí va Pues la selección Y el equipo No es tan difícil ¿Cómo le dirían A Gutiérrez de Sport Club? El Celeste El Celeste Dijiste a Gutiérrez El Gutiérrez De los Celeste Yo soy Celeste Yo soy Celeste Y por eso canto Y a mi equipo Hoy voy a Voy a alentar Dices Como no te va a gustar Hoy voy a alentar El domingo Como todos los domingos A vencer A la Cele querida La queremos ver vencer La camiseta Vamos Cele Vamos Cele Hoy tenemos que ganar Ya el Celeste Está en la cancha Muy inclusivo Nadie lo puede parar Aplaudan Aplaudan No dejan de aplaudir Los goles de Gutiérrez Que ya van a venir A mí se me encantaban A mí cuando Es el más probabilito Gutiérrez Exactamente Así que bueno Está el informe Sobre Impresionante Restra MyQ Concretando el informe Acerca del Mundial de Sub-17 Que se está disputando En Indonesia Sí Tenemos que decir que El Combinado de Argentina Aunque nunca Nunca Salió campeón En esta categoría Va a enfrentar En semifinales A Alemania Una Alemania Que Cuando no hay restricciones De edad Está de capa caída Cada vez peor Un detalle Cualquier equipo Que sale campeón Va a salir campeón Por primera vez Sí es verdad Ninguno de los pequeños Salió campeón Y entonces Son Argentina Alemania Y quién más Dos más Francia Francia Que tuvo bastante polémica Por un jugador Mal incluido Ah mirá Mal incluido Un jugador que ya había jugado En la Sub-17 de Hace cinco años Senegal O Mali O no sé qué Sí Lo peor es que sí Y Y entonces no podía jugar de nuevo Y lo separaron del equipo Pero no le quitan Lo bailado Lo bailado Claro Y el cuarto equipo Debe ser Mali Mali Es el cuarto ¿Qué se habrá caído? ¿Celular? Mi celular Ah bueno Mali es el cuarto equipo ¿Te golpeaste el codo? No, tengo mal el brazo Y un poco hace el movimiento Que murió Basta Bueno Quería Juan Mañana a cinco y media de la mañana Ah bueno Y la otra semana Y mañana a las nueve de la mañana Y se vienen las elecciones Más importantes De este año Sí Y las más fáciles ¿No? Según uno de sus candidatos Sí ¿Pensas de boca? Sí Claro ¿Qué es eso? ¿Quién dice que son las más fáciles? Uno de sus candidatos Uno de sus candidatos ¿El que queremos que gane? Sí Dijo que era 95-5 ¿En serio? No hay duda Con lo que él te expone No tendrías que tener ninguna duda No sé si dijo 95-5 Dijo 95 Es uno de los mejores Declarantes de la historia De cualquier cosa Bueno Lo llama En un apodo oficial De Barsky Que es The best picker ever Sí Es igual Lo 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 impuso Barsky Lo impuso Barsky Y quedó Y todo lo repetimos Pero en realidad lo impuso Barsky Nada más Pero Para él es el Pero sí Sí Y Pero ¿Qué pasa? Yo vi Los carteles Del ingeniero Que pone La cancha gigante Conectada por un pasillo ¿No? Ese es el proyecto Y son Las cosas Son los Conectadas por un pasillo A la bombonera Sí O sea Para que la gente Siga yendo a la bombonera Y te mandan a otro estadio No A la bombonera Van a ir a verlo En pantalla aquí antes Ah bueno Está bien Y lo otro va a estar En Isla de Marchi ¿Para qué están conectados? Ah no es el de Isla de Marchi No Eso quedó Practical No se puede entrar Ni salir Es que En Casa Amarilla Es lo que Sí Ese era el proyecto Era uno En los proyectos ¿El Lobaco era? No En el Lobaco Dentro En el Lobaco Sí Porque el arquitecto Original De alguna manera Es el Lobaco Sí Sí Provechó un es Lobaco Y dijo Bueno Yo también voy a hacer Pero no sé Pero bueno Hablando del mundo boca Botan en la cancha En el césped Ya están armadas las carpas Sí Está muy bueno eso Hubo un par de maniobras De esas Otra cosa que sucedió Es que las Las elecciones Iban a Llevarse a cabo El día sábado 2 de diciembre ¿Por qué? Con el objetivo De que muchos Que vienen del interior A votar Tengan tiempo de venir Y volverse Sin andar corriendo Pero Salieron al cruce Judíos ortodoxos Que Ustedes sabrán Que los días sábados No pueden Utilizar Ni votar Claro ¿Qué tecnología Tengo ya para votar? El auto El colectivo No sé Claro El ascensor El ascensor Fueron 8 Los que llamaron Para quejarse Y tras un primer Obviamente lo desestimó El oficialismo actual Pero hubo una presentación Y fue obligado A cambiar La fecha de votación Y se va a hacer El domingo 3 De diciembre Muy loculo El tema Fue el mismo Que Ya tiene otra causa Similar No quiero decir Que haya algo raro El fondo Cuidado con el serio No sé A mí me parece raro Una vez Hace unos años No más de 5 Calculo yo Un informe Sobre El porcentaje De las distintas Religiones En la Argentina Y salía El catolicismo Creo que hasta Los musulmanes Y no salía La religión judía La religión judía La religión judía Y decía Que no salía Buena Porque Era tan Bajo el porcentaje Que no tenía sentido Lo cual era ridículo Primero es ridículo Pero Imaginad Si es baja La religión judía Los judíos Ortoodoxos Porque no todos Los judíos No usan Tecnología Y además Hincha de boca Y además Hincha de boca Ocho Como dijo Tengo El informe Sobre Los goleadores De boca De los últimos 30 años Goleadores Del año Porque hay una Sorpresa Un dato Nuevo Que es el de ¿Quién fue el goleador Este año? Era de Fesio Menentiel Claro De jugadores ¿Vos tenés un dato ahí? ¿O el dato es que El goleador Del año? No El dato es que Llegó A tal cantidad De goles Como solo Palermo Y Benedetto Pudieron En los últimos 20 años Y vamos a verlo Menentiel es el goleador De boca 2023 Con 18 goles ¿Sí? Poco Después les voy a contar Bueno Ahí no vamos a hacer Misterio Pero el señor Palermo Que es el candidato A ser técnico De boca Si gana La actual Oposición Gana que tengo De que Palermo Sea el técnico De boca Dijo que lo vea Muy posible Además Palermo Ya sabía decir Que sí Está muy contento Muy contenta La gente Platense Con eso Sí Y la de boca También calculó Sí El señor Palermo Fue goleador de boca En 1998 1999 2005 2007 2008 2009 2010 Y 2011 2011 con 6 goles Raro 2009 1998 Con 35 goles Eso Eso es un goleador Ahí sí te digo Y 2007 Su otra gran marca 30 goles Está bien ¿Sí? 30 para mí es Es decir Tremendo año de un goleador 30 94 y 95 Es la misma persona Juego con ustedes Sí Yo sé No Decirlo si sabes Mantenga Sí señor Sí señor Mi goleador preferido Mi 13 Este me sorprende Y en el 96 Perdón Y en el 90 ¿Es la temporada 94-95? No, no Está separado por años En uno de esos dos Martínez Perdón Solo jugó En el 97 también fue goleador Entonces en el 97 Tiene que haber sido Solo jugó La última parte del año Puede ser Puede ser Perdón Hizo muchísimos goles ¿Y en el 92 no? Eh Pero son los últimos 30 Ah En el 97 No es el año que jugaba Canilla Y todo eso Sí Puede ser Y él juega nada más Que los últimos 8 o 9 partidos Y en esos 8 o 9 partidos Sale goleador 13 o 14 goles Y termina sin goleador Impresente No recuerdo En el 96 Se metió como cuña Entre Entre Goleador Martínez Otra persona 96 ¿Qué estábamos a pensar? Porque Chami tantos goles No hizo O si no ¿Folichita de Asilo? No Lo acaba de nombrar Jumado Chami? ¿Alfons? No Canilla Canilla Con 10 goles Nunca pensé que Canilla Hubiese hecho Tanto goles Como para ser goleador del año Bueno Diego Hizo 3 Hizo 3 en un partido No era mucho Por eso No, no Por eso Hizo 3 arriba en un partido Mirá, claro De ahí viene Después arranca la era Palermo Y en el 2000 Tenemos Otro que podría haberse llamado Adefezio Estia Varijo El monstruo El monstruo Sí, sí Varijo Varijo con 20 20 goles de Varijo Muy bien Boca campeón del mundo ¿O no? No De la Libertadores 2000 2000, sí Y del mundo 2001 El compañero de Palermo Fácil Guillermo Guillermo 2002 Compartido Hay una barra Entre medio de dos jugadores ¿Deleado? Es uno de ellos ¿Guillermo? No ¿De quién? No ¿De quién? 2002 2002 Es sorpresivo Sorpresivo Y no estoy guitarreando Ya está Oswaldo No 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 había nacido No jugó en Boca Pero andan bien rumbeados No No, claro Cuando el frío fue un Tenía un apodo que terminaba en gol Bracagol Bracagol El Bracamonte Con 12 Osta Mirá Sí 2003-2004 No es difícil Es el El jugador representativo De esa época De Boca Campeón Tevez Sí, señor 2006 2005 Palermo 2006 Se mete ahí entre varios años de Palermo Alguien que Le achacan no haber definido por abajo Ah, para abajo Como gustaba Para abajo Físicamente No, no Que acá Hemos dicho muchas veces que Claramente Era por arriba Pero bien Pero vamos al arco, claro Pero una de las dos cosas Por lo menos En el 2012 Otro uruguayo Otro uruguayo en 2012 Sí Cosos Claro Pará Pará, pará, pará Perdón ¿Pandolfi jugó en Boca? Sí, señor Tiene razón Ah ¿Quién terminó? ¿Yo dije que no? Sí No jugó en Boca me dijo ¿Me estás ahí? ¿Te estoy enqueando? No, sí El uruguayo morrido Morrudo Silva Silva Ah, no decías eso yo Está bien ¿Quién decías? No sé Ah, vos inventaste un jugador Cedrez Decía No Cedrez Pero no Pero no Silva Pero antes 2013 Con nueve goles nada más Bo Y seis puede ser cualquiera Un jugador que sigue en actividad Bocelli No Pero jugó hoy Al igual que Bocelli Gigliotti Jugó hoy su equipo Jugó hoy su equipo También es con B larga Blandi Blandi ¿Sigue vivo Blandi? Sí Ah, en San Lorenzo En San Lorenzo En 2014 Otro que fue jugador de fútbol Fue jugador de fútbol No se fue bien de Boca Ajá No se fue bien de Boca Y los últimos años Gigliotti Sí, señor Ah, el que dije yo recién Pero el que fue por un año El del 2015 También con 15 goles Igual que Gigliotti Uno que termina con I Su apellido 2015 Estamos por un ser Con I Fue en Brasil 15 goles 15 goles No Eh Ah, ¿cómo se llama? Eh Ah ¿Es el que hizo el gol de Rabona? Sí, señor Pero no le sale el apellido Ah Sí Jonathan Caleri Caleri Qué gola Tenemos a Tevez de nuevo 2016 Muy bien Tevez Eh, vos dijiste Que fue el único Con la bestia Y con Palermo En superar Benedetto Benedetto Mira el siguiente Que Guanchope Es probablemente Juega una actividad Con más penales cerrados Qué mujer Tiene algo así Como 13 de 16 cerrados Una cosa así De una sola Búscalo 13 de 16 Pero más o menos Es como Shaquille O'Neal Del fútbol Claro Claro 13 justamente Son los goles Con los que Guanchope En 2019 Compartió el cartel Del goleador Con otro Jugador 2019 Odiaron casi todos Los equipos En los que jugó Eh Sobre todo De donde salió Ahí lo odian mucho ¿El indio Basambena? No Eh En este caso No tenía Los brazos largos Sárate Sí señor Mirá Bueno Perdón Exageré De 26 cerró Lleva agarrados Esto en 19 de marzo 2023 De 26 Lleva agarrados 14 Es un montón Y 7 Los últimos 8 Casi como Messi Bueno Recordemos Maradona Maradona 13 de nadie Sí 5 5 5 5 Estás haciendo un partido Para leer Y Messi erró mucho También Messi erró mucho Después lo empezó a patear Muy distinto Los del mundial Los pateaban Muy raro Hace mucho Que no erran Pero erró mucho Sí En el mundial Es llamativo Erró uno en el mundial Sí Será Tajala A mí me gusta diferenciar En el partido Contra Polonia Contra Polonia Es llamativo Como Esa es una profecía Autocumplida como patea la mayoría de los penales en el mundial, sobre todo como los pateo de la misma manera, salvo uno que le habían dicho que contra el de Países Bajos no, me refiero al de Croacia pero tira ya la mura fuerte bueno, ya llegando al final perdón, si está en la anécdota que contó la otra vez el tercer arquero de Brasil 2014 el de estudiante Anduja que dice que se habían quedado antes del partido que ganó por penales se habían quedado en el entrenamiento practicando y que el tipo los tiraba todos al mismo lugar y no sé, tiraba 30, no se tiraba pero iban todos a este ángulo y en el penal el partido lo pateó para el otro lado porque creo que había una persona que dice, yo creo que vio a alguien que estaba mirando y lo pateó totalmente distinto todos los habíamos practicado arriba y lo pateó a la izquierda y lo pateó a la derecha abajo hablando de eso, ¿vieron el video que disponibilizó Damián Alvíl? no ¿el del Dibu? el del Dibu? me lo vas a ver me entendió la referencia me dejaron pensando Jumago nos comunicamos con iniciales no, no, no está bien pero me quedé pensando que yo hubiera el del 2021 hay algunos que a este el adjetivo en lugar de decirle goleador les gusta meterle una P entre medio a Villa creo que creo que es la ley la que dijo eso no, no, algunos ya está Veredet y Merentiel espectacular bueno un mundo Boca, ¿no? se llama sí muy lindo con gusto el mundo Boca no sé si quedó algo más o nos vamos despidiendo porque ya no se quedó tarde disculpe pero estaba a juego con el titular nos saluda había ganado San Lorenzo y el titular era Boca se quedó fuera de la Copa de Libertad nos saluda Dalia nos saluda Dalia que grande un saludo bueno, antes rápidamente rápido, así sí está jugando la liga contra CCOLB ¿qué es? CCOLB no, miren Central Córdoba no ¿LB? un ciclista olímpico de la banda no es el equipo CCOLB ah, ¿y el otro? no veo nada el otro es comunicaciones de corriente pero yo estoy de chiquitito y ustedes seguro también o algunos de ustedes me encanta ver iniciales ver siglas y tratar de darme cuenta ¿esto es Liga Nacional? ¿es la primera A? sí el torneo más federal que hay ahora no tenemos después del federal rápido les digo pero hay equipos de muchos lugares está muy bueno miren, ahí les digo hay equipos de todo el país realmente está muy bueno bueno esto Juan Pedrosa que estaba antes conectado sabe equipos que han jugado en el básquet en la liga equipos insacables sí, sí lo conocía como olímpico de la banda la banda Santiago del Estero recuerdo que frena ahí el tren fui en el Tucumano un día mirá vos ¿a un casamiento? no fui a visitar un amigo que en ese momento vivía ahí ahora vivía en Villavueva te digo los equipos está argentino de Junín Boca Junín también tiene un ciclista ¿no? sí Boca comunicaciones de Mercedes que además no es de corriente es de Mercedes ¿no? de corriente ¿de Mercedes corriente? Mercedes corriente fíjense que es federal Ferro gimnasia Comorado Rivadavia independiente de Oliva creo que es Santa Fe Córdoba o Córdoba Instituto de Córdoba la Unión de Formosa claro Oberá Tenis Club de Oberá sí Obras que casi Olímpico de la Banda Peñarol de Madre Plata Platense de Buenos Aires mirá Kimsa de Santiago del Estero claro Regatas de Corrientes Riachuelo que creo que es de Corrientes también ahora me fijo San Lorenzo San Martín de Corrientes Unión de Santa Fe y Zárate de Zárate es muy federal si sos de corriente y el Riachuelo Riachuelo era de ay ¿dónde era? para mí era de Corrientes también pero voy a ver de Colonia hay una localidad Colonia cerca de Colonia de Sacramento en Uruguay bueno completísimo sí Riachuelo y no nos enteramos de lo que pasó en los Juegos del Pacífico ¿no? no y es una marca chic de ropa en Brasil también Riachuelo creo que es de Salta de Riachuelo miramos no de La Rioja perdón mirá pero vieron que es federal y ahora no hay ninguno había antes un equipo de Río Gallego La Rioja Chamical no tenía equipo no no nunca bueno le mandamos un saludo a los hermanos de Chamical ¿vieron esa volcada boludo? qué peligro no sé si los aros están preparados para tanto le mandamos un saludo en la época no ya no lo puedo hacer mandale mandale hay que es que era un chiste muy malo que ya has perdido mi intención mirá la repetición porque te va a no hay que mirar repeticiones estamos mirando repeticiones se mueve bueno che estaba en Neuquén había por ejemplo independiente de Neuquén y Mendoza no tiene después de La Pampa ahora no hay estaba Ferro de La Pampa Jai Pico Jai Pico claro el independiente Jai Pico que accedió en su campeón estaba Olimpia Venado Tuerto Andino de La Rioja Andino de La Rioja Jepu de La Rioja no hay no Jepu de San Luis Jepu de San Luis Bahía tenía varios equipos de San Luis había otro más che es verdad no hay equipos de Bahía en este momento no que fracaso fracaso total así quedamos afuera de todo la capital del básquet bueno vamos vamos gracias por todo adiós y y ¡Gracias por ver el video!